Los dirigentes de la provincia de Carabaya se suman a la lucha contra el gobierno de Dina Ovaluarte. Ha dicho que van a estar en las movilizaciones hasta lograr su renuncia. Mencionaron que van a apoyar el paro para el 27, 28 y 29 y le han mandado fuerzas a los que se están movilizando en la capital peruana. También mencionaron que las delegaciones van a viajar hacia la capital peruana. También se pronunciaron contra el alcalde por haberse reunido con Dina Ovaluarte. Mencionó también que si el pueblo decide van a abacar al alcalde de Carabaya. También mencionó que durante estos tres días de paro en toda la provincia nada se va a mover en la provincia de Carabaya. También mencionaron que es lamentable que faltando un día para las marchas el alcalde de Carabaya se haya reunido con Dina Ovaluarte. También mencionaron que no va a haber desfile. Es el acuerdo que han tenido en toda la región de Puno y lógicamente no habrá desfile en la provincia de Carabaya. También dieron a conocer que el alcalde habría firmado con algún acuerdo para hacer la carretera para el traslado de minerales mencionaron. Entonces por ello que están rechazando que el alcalde no haya sido completamente claro con el pueblo. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de los dirigentes de Carabaya quienes están cuestionando la actitud de su alcalde. Nos encontramos en la plaza 28 de Julio, esta es la localidad de Macusani. Justamente se tiene una conferencia de prensa. En estos instantes ya estamos en la plaza justamente apreciando cómo es que los dirigentes han tomado una decisión de realizar una conferencia de prensa. En otro momento seguramente ya vamos a iniciar. Hermanos y hermanas de la provincia de Carabaya a nivel de toda la nación del Perú un saludo cordial a nombre de la provincia de Carabaya quien les respalda estamos en pie de lucha hermanos de todas las regiones Carabaya se suma a la lucha no somos traicioneros nos sumamos a la lucha juntamente con todas las organizaciones sociales con todas las organizaciones de nuestra provincia de Carabaya reunidos hoy aquí presentes nos sumamos a la lucha hasta la renuncia de Dina Baluarte no es nuestra presidenta es ilegítimamente puesta en ese puesto de presidenta no es nuestra presidenta legalmente no cumple con el voto según el reglamento del congreso lo cual nuestro presidente sigue siendo Pedro Castillo ese es el primer punto que tenemos en esta reunión este pronunciamiento es a todos los luchadores quienes han viajado a la ciudad de Lima luchando por nuestros derechos velando los intereses de nuestra provincia de nuestras regiones para que no vendan nuestras riquezas nosotros les damos fuerzas hermanos luchando allí en Lima levantando su bandera negra a ustedes les respaldamos y estamos junto con ustedes hermanos de todas las regiones Carabaya les respalda frente a eso también hay una opinión de parte de la población una crítica en contra de nuestro actual alcalde quien ha dado la mano que le ha extendido a una asesina le ha extendido la mano a una asesina que está manchado de sangre en las manos le ha extendido la mano diciendo que va a ser gestión eso no es gestión hermanos eso es lamber el zapato besar el zapato a una asesina esa es traición hermanos eso estaremos coordinando juntamente con todos los hermanos las rondas campesinas presentes aquí los 24 bases presentes aquí las organizaciones lo estaremos evaluando de qué manera se va a sancionar me mencionan va a haber vacancia va a haber estas cosas si no descartamos eso estaremos evaluando frente de defensa de los intereses de la provincia de Carabaya no se va a rendir siempre con la mano dura y no me temblará la mano si la población me dice vacancia lo haremos hermanos al pueblo no se vende al pueblo se defiende al pueblo no se vende al pueblo se defiende al pueblo no se vende al pueblo se defiende palmas compañeros enseguida hermanos pronunciarme respecto de la huelga que hemos acordado juntamente con todas las organizaciones barrios el día viernes hemos quedado una huelga indefinida o una huelga de tres días el día 27 28 y 29 una huelga total en nuestra provincia de Carabaya con todos los distritos y nuestro distrito de Macusani una huelga total no se va a mover nadie ese día solo los huelguistas vamos a estar aquí luchando vamos a estar en pie de lucha y respaldando a nuestros hermanos que han fallecido que han muerto luchando por nuestros intereses de la provincia de Carabaya y no puede quedar impune y algunas autoridades diciendo que se están coludiendo por esas muertes le han abierto la puerta por esas muertes supuestamente les están abriendo la puerta del gobierno faltando un día el día 19 se han estos se han sentado hermanos en el palacio de gobierno algunas autoridades con qué intención faltando un día y eso no es no es mentira hermanos muchos me dirán anteriormente ya se estaban ya esto encontrando ya tuvieron reuniones estas autoridades llorando mentían nunca me he reunido llorando decían nunca jamás yo me reuní con Dina mientras tanto en espaldas de la población se estaban reuniendo y ahora ha salido recién la careta se les ha caído recién y nosotros no somos capaces hermanos porque nos callamos levantémonos toda la población de Carabaya respaldemos a nuestros hermanos que están yendo en pie de lucha a la ciudad de la diva respaldemos a nuestros hermanos que están yendo a Juliaca a luchar por nosotros por nuestros hijos no por intereses propios hermanos solo eso muchas gracias en continuación también vamos a tener la participación del presidente provincial de las rondas campesinas primeramente saludamos a toda la población de Carabaya integrado con sus 10 distritos de la misma forma la voz del pueblo saludamos también por parte de las rondas a los 22 bases de acá de la provincia de Carabaya lo que es del distrito de Mancusani hermanos reunidos esta vez en esta histórica plaza 28 de julio siempre con el único objetivo para poder cumplir plasmar también dentro de esta plataforma de lucha nosotros habíamos dado por inicio este interés de reunirnos y así también seguir en la lucha desde el mes diciembre del año 2022 en base de todo esto hemos estado veniendo hasta ahora que nacionalmente estaba programado para el día 19 de julio y tal como tal ese día hemos hecho nuestras movilizaciones en esta provincia de Carabaya por lo cual hago llamado para unirnos y sumarnos nuevamente nosotros el día 27 28 y 29 de julio para seguir acatando esta protesta de lucha no habrá desfile en la provincia de Carabaya como tal se ha tomado este acuerdo regional ni tampoco se va a llevarse a nivel de la región de Puno estos desfiles sin embargo a veces nos causa extrañeza hemos llevado una reunión en salón de multiusos en esa reunión hemos plasmado conjuntamente con los integrantes de la municipalidad la UGEL y entre otros gremios para que no se lleve este desfile cívico patriótico escolar pero sin embargo en horas de la mañana ha salido este oficio por parte de la municipalidad dirigido a las rondas campesinas para participar este 28 de julio en el desfile entonces hermanos este documento yo no voy a hacer caso yo me voy a acatarme a la decisión del pueblo hermanos el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido como dirigente de la provincia de Carabaya plasmados con los distritos nosotros siempre hemos unificado este labor de desempeño para poder sumándonos dentro de estas luchas por las razones de que la provincia de Carabaya hemos perdido dos vidas humanas a nivel de la región de Puno hay 24 muertos son 184 174 heridos hermanos lamentablemente la región de Puno ha sido pues utilizado por este gobierno de turno para poder quizás hacernos de este tipo estos atropellos sin embargo el pueblo de Carabaya no somos tontos hermanos el pueblo a día a día estamos despertando aquel que no se se ha dado libertad de expresión en los 201 años de la vida republicana ahora hermanos es momento para poder pronunciar y darnos esta libertad de acuerdo a la ley 23.305 que es libertad de expresión libre también hermanos por eso yo siempre invoco a la ciudadanía al pueblo en su conjunto de que también estas luchas que estamos haciendo nosotros que no quede en nada hermanos tiene que tener resultados por eso yo hago este llamado que la señora Dina Buluarte ahora está a favor quizás de los grandes de aquellos grandes transnacionales quienes están invadiendo nuestros territorios quienes quieren llevarse nuestras riquezas nuestros recursos ni tampoco vamos a permitir Caravaya prácticamente estamos en cuna de oro tenemos litio tenemos uranio tenemos plata tenemos cobre tenemos zinc tenemos muchos minerales y somos ricos la provincia de Caravaya y estamos hermanos lógicamente el oro está en muchos distritos de la provincia de Caravaya hay pequeñas minerías minería artesanal y así mismo también hermanos hay minerías ya formalizadas con una resolución de reinicio e inicio de operación mina por lo cual nosotros somos los que vamos a cuidar todas estas riquezas lo que todo va a luchar Caravaya será para nuestros hijos nuestros nietos bisnietos generación tras generación hermanos por eso es esta lucha que nosotros nos estamos sumando pero sin embargo nuestro alcalde provincial quizás por valentía o quizás involuntariamente o quizás ya era preparado todo para que mencione ciertos términos inadecuados allá en Lima delante de la señora Tina Buluarte dijo claramente llamarnos minúsculos hermanos eso no está bien Caravaya no somos minúsculos hermanos Caravaya somos muy muy hartos hermanos somos más de 50 50 mil de habitantes pero sin embargo sigue refiriéndose a un grupo de minúsculos y a su vez valientemente creyéndose el gran soldado de Tina Buluarte hermanos esas frases son los que a nosotros quizás hermanos nos pone entre la espada y la pared ante otras provincias de las 13 provincias a nivel de la región de Puno como también nacionalmente ante otras regiones hasta internacionalmente hermanos está por la prensa todo lo que está publicado por eso hermanos nos va a costar mucho quizás para reparar estos daños que ha ocasionado quizás una persona encabezado por el alcalde provincial sin embargo los inocentes estamos pagando ese plato roto con decirnos caravallinos traicioneros por otras provincias hermanos eso no lo vamos a permitir porque Caravalla no traiciona a nadie se ha habido quizás algunas reuniones internas siempre hemos dicho de que debe haberse hecho primero una consulta previa al pueblo sin esa consulta a veces no se puede hacer esos viajes y esas reuniones directamente con Dina Buluarte hay formas de buscar financiamiento en la gestión yo rescato de aquellos grandes líderes inclusive el doctor Edgar Mancha quien es ex candidato a la alcaldía por la provincia de Puno dijo claramente la gestión no se busca mendigando la gestión es por obligación lo que tiene que venir del gobierno de turno para nuestros pueblos solamente hermanos quiero invocarles nosotros siempre estaremos en pie de lucha desde la 00 horas el día 27 estaremos tomando la interoceánica tanto la salida para el lado de Juliaca como también para la salida para el lado de Inambari lo que es para Ollachea hermanos así de esa forma esos días nosotros hacemos el llamado y invocamos a la población para poder realizar una marcha pacífica dentro de las arterias de varias calles de la provincia de Carabaya solamente el sentir de las rondas campesinas como también de la sociedad civil entre otros gremios es de esa forma hermanos solamente digo eso hermanos en beneficio para salvaguardar la provincia de Carabaya muchas gracias hermanos Soldado escucha al pueblo se respeta Soldado escucha al pueblo se respeta Soldado escucha al pueblo se respeta El pueblo unido jamás sera vencido ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Para concluir hermanos, a nivel nacional, a nivel de toda la provincia de Carabaya, como dice nuestro alcalde, diciendo que no hay litio, y yo entrego a manos de la Ronda Campesina un documento original, donde él firma con Berkripp, haciendo una carretera para sacar mineral. Entonces, ¿qué mineral va a sacar si dice que no hay mineral? Esto yo lo entrego a manos de la Ronda Campesina en estos instantes, para que ellos vean la sanción, que vean por conveniente, o lo que ellos dispongan. Yo le entrego ese documento original, legalizado, donde dice, va a ser la doble vía para trasladar mineral. Pero en otras ocasiones nos dice que no hay nada, son falacias, son mentiras. Eso es lo que nos indigna, hermanos. Esas mentiras nos indignan. Nadie está en contra. Lo bueno, se dice lo bueno. Está gestionando la universidad. Excelente, felicitaciones. Me quitaré el sombrero, lo felicitaré. Pero lo malo también hay que decirlo. Lo malo también hay que decirlo, que estás mal. ¿Cómo vas a extender la mano a una señora? Que estamos en contra. Gracias por su culpa. Estamos en pie de lucha, a nivel nacional. Y vayas a decir minúsculos a los hermanos de Carabaya. Y se siente soldado, hermano soldado. Ahí tengo una prueba. Ha dicho en campaña que me prueben un documento. Nunca he firmado con la empresa. Lo tengo ahí. Y en caso contrario lo prueben y me retiro. Que cumpla su palabra. Yo lo he entregado públicamente a toda la provincia de Carabaya. Muchas gracias, hermanos. ¡Causacho en Carabaya! ¡Causacho en Huelga! Muchas gracias, hermanos de la prensa. Muchas gracias. Y en la sesión era, se ha cumplido con esta conferencia, con esta conferencia de prensa. Y a los dirigentes también, y enca. Buenos días con la población y a todos nuestros amigos, seguidores de las redes sociales de Radio Ayincapa. Respecto a la paralización, se han pronunciado que el día 27 se va a realizar una protesta con bloqueo de vías. Para este día se tiene programado quizás que la población en su mayoría participe, ya que en este 19 de julio no hubo masiva participación de la población. ¿Qué acciones van a tomar al respecto? Exacto. El día 19 no tuvimos una coordinación con todas las organizaciones. Solo tuvimos coordinación con los barrios. Creo que un poquito ahí nos hemos... Había descoordinación. Por lo que el día viernes recién nos reunimos todas las organizaciones. Y hemos quedado, juntamente con las rondas campesinas, todas las organizaciones, transportistas, se les ha invitado y se ha decidido el día 27, 28, respaldar a nuestros hermanos que están yendo en pie de lucha por la renuncia de Didan Boluarte. Ese es el objetivo, hermanos. La renuncia de Didan Boluarte. Eso es lo que queremos y estaremos en pie de lucha hasta que renuncie este gobierno usurpador asesino. Solo eso. Bien, ahora sobre el desvile que han pronunciado también, que el municipio ha tenido un documento. Si bien es cierto, han manifestado que no van a participar. En caso de que el municipio realice este desvile quizás como entidades públicas, el AUGEL, la red de salud, ¿ustedes qué acciones tomarían? Estaremos desfilando ese día nosotros, como hermanos, como hemos quedado en pie de lucha, todos con bandera negra en señal de protesta, en señal de duelo por nuestros hermanos caídos. Ese día estaremos desfilando con nuestras banderas negras, con una música que ya conocen todos. Bien, ahora vertigo al tema de la plataforma de lucha. Si bien es cierto, se están pidiendo varios temas en la plataforma de lucha. ¿Ustedes van a analizar este tema quizás a nivel nacional? Si bien es cierto, el gobierno de Didan Boluarte y el Congreso no tienen una aprobación adecuada. Tiene una desaprobación del 90%. En estas plataformas de lucha ustedes están planteando renuncia de Didan Boluarte, el Congreso, Asamblea, Constituyentes. Quizás ustedes van a analizar el tema de que se podría fortificar y pedir elecciones adelantadas generales y no pedir varios puntos para que de esta manera fortalecer a nivel nacional la protesta. Creo que eso nos ha debilitado un poco. Hemos pedido otras cosas y hemos confundido a la población. Esta huelga se ha iniciado a causa de la usurpadora, a lo cual seguimos en nuestra posición que renuncie este gobierno dictador, usurpador. Eso es lo que estamos en pie de lucha. Entonces muchos nos hemos confundido. Queremos la constitución del 89. Creo que nos estamos confundiendo demasiado. Estamos abarcando mucho y la población se está dividiendo. Por eso quizás se está dividiendo. Y el gobierno mismo quizás está involucrado en eso para dividir a toda la población y tener en duda y tener en confusión a toda la población. Bien, ahora respecto a las versiones que ha vertido el alcalde de la Municipalidad Provincial de Carabaya. Si bien es cierto, acciones ustedes como presidente del FEDID y también Organización Ronda Campesina, ¿qué acciones formales van a empezar a hacer? Si bien es cierto, ya hemos escuchado a la población a través de las redes sociales que han pedido muchas veces su renuncia, su revocatoria. Pero como organizaciones, ¿ustedes qué están planteando? Como Frente Defensa, una vez más, le repito, sí se ha dado, como le digo, no se descarta lo que dice la vacancia. Ahora estamos quizás, este momento está bien caliente. Entonces lo vamos a evaluar juntamente con todas las organizaciones, con los dirigentes, lo vamos a evaluar. Yo no impongo, lo decidimos toda la población en masa. Por eso están invitados, a toda la población se les invita. A todas las organizaciones se les está invitando. En estos momentos nos vamos a dirigir a tener una reunión y evaluar de qué manera se va a sancionar. O quizás también algunos van a decir, lo felicitamos, lo felicitaremos, ¿no? Por el actuar, quizás se está gestionando. Habrá opiniones que tenemos que compartir nosotros. Nosotros escuchamos y damos, somos el portavoz de la población. Y le estamos aclarando a ustedes. Yo no estoy imponiendo, como Frente Defensa, no quiero decir que yo quiero vacarlo. Cuanto quisiera, ¿no? Pero la población lo decide. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Soldados, escucha! ¡Al pueblo se respeta! ¡Soldados, escucha! ¡Al pueblo se respeta! ¡Soldados, escucha! ¡Al pueblo se respeta! Muchas gracias, muchas gracias. De esta manera nosotros llegamos a la parte final de esta conferencia. Vamos a tratar de conversar también con el presidente de las rondas campesinas, que también se le muestra en una de las imágenes en la capital. Señor Walter, si nos podría dar a conocer qué participación ha tenido usted en esta visita a la ciudad de Lima, en vista que se le nota a usted en una de las fotografías. Sí, sí, exactamente. Yo, como un poblador más, fuera de ser como autoridad, siempre nosotros hacemos también lo que es justo y legal, la decisión del pueblo mismo respetamos. Entonces, yo llevé mi encuentro provincial de las rondas campesinas en el distrito de San Gabán. No recuerdo exactamente qué mesera, cada trimestralmente estamos levando. Bueno, pasado a ese tiempo hemos llevado otro encuentro de las rondas campesinas provincial en el distrito de Ajoyane, que hace poco ha pasado, por lo menos un mes creo que está pasando. Entonces, en transcurso de ese debate del encuentro, se ha determinado para llevar las ternas de las subprefecturas a nivel de los 10 distritos. Yo respeté la decisión del pueblo. Cada distrito ha propuesto sus ternas en una acta con sus expedientes, todo eso, y ese día mismo el compromiso era para viajar a Lima. Y esa es la causa de mi viaje hacia la ciudad de Lima. Pero, sin embargo, en la ciudad de Lima habían estado ya los alcaldes, todos seguramente con anterioridad han viajado por algunas gestiones. No sé cuál será su fin de ellos. Entonces, inclusive de las 13 provincias creo que habían viajado los alcaldes. Habían tenido una controversia, inclusive con el alcalde de la provincia de San Román, Oso Cáceres. Entonces, dentro de eso nos encontramos con los alcaldes en Lima y hemos ingresado también, nos hemos dado ese apoyo para poder quizás fortificar y hacer alcance todo lo que es las ternas a la DGI, dirección general del gobierno interior, de todas las autoridades políticas. Y dentro de eso se ha debatido también, esa vez en Ajoyani, que la ronda campesina debe integrar dentro del grupo de trabajo para el desarrollo multisectorial. Eso ha planteado el señor alcalde a la masa el primer día del encuentro. Entonces, toda la población, las rondas, la sociedad civil, entre todos los alcaldes también que están allá reunidos en el encuentro, han dicho que sí, estaría bien por ese lado que la ronda provincial se integre dentro de ese grupo de trabajo. Eso era la causa también para encontrarnos allá con ellos, pero sin embargo nosotros no hemos hecho visita a la señora Dina Buluarte, ni mucho menos a lo que es la bancada de Patricia Chirinos, ni tampoco a Otárola. Si hemos conversado es con la parte de dirección de autoridades políticas y también lo que es la parte de poblaciones vulnerables, que nosotros a veces por el friaje, por todo eso también, estamos dando esta deficiencia, ¿no? A nivel de Perú, a nivel nacional está esto. Entonces, eso era la causa para que esa foto que yo esté al lado del alcalde y está la ministra de la mujer más. Eso es para poder hacer ese sustento. Bien, ¿cómo califica usted el actuar del alcalde? En un compromiso anterior él indicaba que siempre iba a estar junto al pueblo, pero tras estos hechos es muy diferente. Y necesariamente nosotros, bajo la evaluación que vamos a hacer, y lo estamos haciendo ya en las rondas campesinas, no está bien el actuar del alcalde. Quizás muchos alcaldes están viajando hacia la ciudad de Lima para poder quizás acercarse a los ministerios o puede ser, digamos, otras formas de gestión. Pero sin embargo, no han hecho este tipo de influencia directa de reunirse con Dina Buluarte, lo que ha hecho nuestro alcalde provincial de Carabaya. Porque se ha visto, era muy contundente las palabras que ha vertido, como también las fotografías que le muestra, los videos, todo eso. Entonces yo pienso que eso quedará para nosotros dentro de nuestra agenda para llevar estos días un encuentro de las rondas campesinas. La distrital ya tiene programado, está para el mes de agosto, el 7 de agosto. Y se va a llevarse en las arterias de Simón Bolívar, lo que es Plaza de Abastos. Entonces, justo ese día se hace llamado también a toda la población de la sociedad civil, a todos los gremios para que sean partícipes. ¿Está bien el actuar del alcalde o no? Ese día nos estaremos sancionando, ese día determinaremos en qué va a quedar la gestión actual de nuestro alcalde. O estamos aceptando, porque yo solo no puedo decir también a veces, tiene cosas buenas que está haciendo el alcalde, también cosas malas. Entonces, lo que es bueno, también hay que aceptarlo, y lo que es malo, también hay que rechazarlo. Yo sé que él ha tenido esa intención, como dice, que ha venido de un distrito para gobernar la provincia de Carabaya. Ahora, lógicamente todos estamos en derecho para poder venir, cualquier ciudadano de cada distrito. Pero, sin embargo, no pues de esta forma, y ahora él mismo sabe muy bien, en la primera marcha que se ha hecho ya en el mes de enero, ha pasado acá un caos dentro de nuestra provincia de Carabaya. Sin embargo, así nomás lo hemos levado eso, no se ha ventilado, ni tampoco en un encuentro. Hemos dicho que hasta los que han disparado serán serenazgos de ahí arriba, o habrán disparado de la parte de la comisaría también los efectivos policiales, porque de acuerdo a la diligencia que han realizado los peritajes que han venido de allá de la policía criminalística, otros abogados que están llevando el caso, están pues claramente los casquillos de balas, los rastros de balas en esos postes, en la casa de la esquina de allá encima. Entonces, eso amerita, y esa es clara muestra de que la Policía Nacional no haya actuado pues a sangre fría, ¿no? Directamente a nosotros se ha ido. Entonces, eso también, como un alcalde del pueblo, él debería explicarnos a nosotros, esta es la situación, por esta causa esto ha pasado, sin embargo no lo hace hasta ahora. Si la policía se ha retirado es por su propia cuenta en la primera marcha. Muchos a veces eso argumentan de que acá el pueblo de Carabaya se los ha arreado a la policía. Eso totalmente falso. Ellos se han ido solos. Inclusive, el fuego que estaba prendido estaba por ellos mismos eso. No sé, hasta ahorita estarán haciendo los análisis quién es el que ha prendido, cuál de los policías. Entonces, porque eso, a causa de eso ya quizás la reacción de la población habrá sido también. Entonces, yo pienso que para restablecer nuevamente lo que es de la Policía Nacional, acá dentro de nuestra provincia de Carabaya, también se tenía que hacerse una previa consulta al pueblo. Sin hacer esas consultas, lo ha restablecido. Señor Walter, ¿cómo considera usted la forma de expresar que ha dado un grupo minúsculo? Creo que se ha referido esto a la población, porque en ningún momento él ha indicado, como en otros medios de comunicación indica, que el grupo minúsculo de políticos, él indica esto. ¿Cómo considera usted como presidente? Yo sé que dentro de esos términos que él menciona, un grupo minúsculo de políticos, dice. Muchos aspiramos ser políticos también. Nadie estamos ajenos de eso. Hasta a nosotros con eso nos está minimizando. Y eso es totalmente mal, es indignante, inclusive repudiable eso al señor alcalde, porque él no puede referirse para nosotros con esos términos. Y sin embargo, valiéndose, hay un valiente soldado al lado de Dina Buluarte, y dijo todavía, señora presidenta, a usted no le pueden quitar los sueños, dijo, ¿no? Lo que ella está aspirando, lo que quiere hacer, para eso estamos nosotros acá, tus primeros soldados. Entonces, pienso que el soldado valiente nos rendirá cuentas cuando llega acá, en la provincia de Carabaya, ya sea en un encuentro de rondas, o sea también en una reunión magna como Asamblea Popular, acá en la plaza, 28 de julio. Muy bien, y si bien es cierto que está mencionado que hay cosas buenas, ¿qué buenas usted ve del señor alcalde? En la parte positiva, desde inicios que estamos ahora, transcurriendo los siete meses, hasta el tercio, hasta tres meses, él más o menos, con la ronda ha venido a coordinar también. Dijo que esta es la ronda, sí, vamos a hacerlo hermanos, inclusive hay que implementar los locales de las rondas en los distritos, así, y sin embargo, sí está haciendo, creo que por ese lado, y veo que tiene intención para los distritos. Pero sin embargo, este presupuesto, que es netamente de la provincial, debe ser para el distrito de Macusani también, porque cada distrito tiene sus alcaldes también locales, entonces ellos deben hacer. Yo rescato solamente algunos locales que están haciendo, quizás en contrapartidas. Para mí me pareció muy bien todavía, aquella vez en el aniversario del distrito de Ayapata, ha hecho presente una máquina, será alquilado, o será de la municipalidad provincial, ha llevado para que continúe la carretera hacia Selva y Nambari. Entonces pienso que hasta ahí, yo lo estaba considerando las cosas positivas, pero sin embargo, ¿cómo estará quedando ahora? Bien, ahora, si bien es cierto que son 148 millones de soles, que muchos alcaldes lo han hecho, es un tema de presupuesto a nivel nacional que llega a las provincias. ¿Cree usted que hay un nuevo proyecto con este presupuesto, o será los proyectos que ha dejado en la anterior gestión? Dentro de mi WhatsApp, yo pedí a la funcionaria de la municipalidad todo ese paquete de proyectos que está planteándose allá en los ministerios, creo que ahora sobre sus viajes. Yo le dije, pásamelo señorita, me pasó, yo revisé. Otros están solo en ideas, otros están en perfiles, así solamente son propuestas planteadas. Hay uno que otro, son proyectos que están ya para ejecutarse, viabilizar, y eso dentro de eso también, si no me equivoco, dentro del distrito de Macusani, está creo que como 27 millones para tal, 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 tal obra, así, sucesivamente. Otros distritos también así están, entonces, ojalá que esto sea realidad, este de los 145 millones. Yo pienso que a veces nos pintan de allá, y puede quedar esto así, en la nada, solamente en palabras, y eso sería una gran traición. Al menos siquiera para su justificación, el alcalde, nos dirá, pues, por lo menos en unos 15 días, acá está, voy a presentar los 145 millones, ya está depositado en el banco, al menos que nos diga eso. Pero si esto va a pasar así hasta todo este fin de año, o quizás para los próximos años, ya no se va a poder ya, prácticamente un año se le está yendo ya al alcalde de gestión. Le va a quedar tres años, hasta a mí como dirigente no soy eterno, soy eventual, soy flotante, hasta 31 de diciembre me queda, después también, nunca voy a olvidar la ronda, siempre voy a estar con la ronda, pero me convertiré quizás como un exautoridad, como un exconsultivo para encaminar lo que es toda la organización, la institución de las rondas campesinas. Si bien es cierto, el alcalde ha dicho que quiere defender los sueños, el sueño le viene a...